Rikmi llamó al demonio que salió del espejo Todo por querer terminar con un reto Y su saberlo trajo a una bestia oscura Que el parque a la vida termina con su realidad futura Criatura alterna que busca matar a todo el que se cruce en su paso y triturar No podrás escapar, te va a destrozar, en su camino no te vayas a cruzar Su única debilidad es que logres resistar su nombre entre veces en el espejo para poderte liberar De la maldición porque lo va a descansar, será todo si lo borrara del plano terrenal Y la tercera criatura muy temida que pareciera en tu encuentro no tener salida Si logras vencerla has tenido mucha suerte, en época no sabremos si volveremos a verte Y la criatura oscura y peligrosa, es la cosa más tétrica y tenebrosa Y la criatura oscura y peligrosa, es el demonio que tu vida destroza Y la criatura oscura y peligrosa, tética, tenebrosa, tu vida destroza